Hey gamers como estan aqui de 2001 en un gameplay de soy un perro no bueno chicos es un como mini blog bueno tambien les van a seguir mi cuartin que bonito todo que bonito que bonito tengo varias cositas que uso en gerencia de metrobot una memoria escultura lentes suagueros no se ven pero son lentes suagueros mi perro quiere escapar pero le voy a decir no perro no no censurado ahi esta tapemos eso y ahi esta eh muy bien perro muy muy bien bueno chicos les queria decir que voy a decir que mañana pero mañana es el super volan dios mio mi perro va a escapar mira corre 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 y se fue bueno les queria decir que el domingo osea mañana ya puede que este y puede que no este la computadora la que uso para grabarla normalmente si no mi hermano porque le dice que la va a arreglar porque es ingeniero asi sabe mucho de computadoras y asi todo padre va a ver si se puede arreglar la computadora ya o si no si no instalarme ahi si ahi ahi en la mac este una capturadora porque ya tengo minecraft y podemos jugar juegos al azar después descargo otros por steam y asi osea lo normalmente que subimos al canal bueno esa es una de las cosas y otra que mañana voy a hacer un video mientras se arregla eso se va a llamar mi fin de semana lo voy a poner asi si va a ser domingo mañana que es un domingo que tengo varias cosas que hacer primero va a ser como de la 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 estoy en la calle y les voy a enseñar lo que hago si me voy al centro comercial o al centro comercial quien dice bueno a parque delta que es uno de los lugares asi todos padres de mexico y pues asi cosas asi bonitas no ahora que vean lo que hago normalmente los domingos hoy lo quise hacer el sábado pero me dio mucha frajera me fui a jugar futbol asi que no quise ya y pues aqui les voy a enseñar rapido cositas que tengo miren batman, legos osea cosas que me gusta usar mis lentes suagueros vamos si al baño y se los voy a enseñar todo como estan bien mis lentes Alan ya hace noche ya lo se ya lo se miren mmm lentes suagueros mmm mmm tururiruru tururururururu turururururu bueno nos vamos a ir asi y pues será lo que quieres decir miren un perro atrapado ayude soy un perro soy un perro ayuda guau guau bueno chicos era lo que les queria decir y pues espero que se pueda si no pues veré que hago buscar comprarme un teléfono ahorrar asi y pues dejar de subir videos un ratin pero vamos a usar eso de ahi usar la mac y eso nos va a salvar la vida bueno espero que les haya gustado y pues aqui estoy un rato en youtube miren uy youtube un rato bueno espero que les haya gustado denle like suscríbanse y nos vemos en el siguiente video crepe blog en la calle en el piso en el cielo por si ya me muero osea cosas asi ya saben la vida la vida como es bueno nos vemos chicos bye bye mira la tele mira un ipad mira un control y nos vamos bye bye